Los youtubers se están quejando. Nada nuevo, ¿cierto? Al parecer, como siempre, algo realmente sospechoso está pasando con el algoritmo de YouTube. Todos ellos afirman que las vistas de sus YouTube Shorts están siendo limitadas y que esto afecta a las vistas en sus contenidos de formato largo. ¿Eso será cierto? Pues hay que averiguarlo. Vamos a descubrir por qué se siente así. Echemos un vistazo a todo lo que sabemos sobre el algoritmo de YouTube Shorts. Y, lo más importante, ¿qué deberías hacer al respecto? Creo que todos podemos admitir que el recorrido de YouTube Shorts hasta ahora puede describirse como turbulento. El algoritmo ha sido, en el mejor de los casos, impredecible, porque este ha cambiado mucho en los últimos dos años. Sin embargo, ninguno puede negar ni eludir que los YouTube Shorts están en su boom. YouTube nunca lo admitirá, pero llegó tarde a esta particular fiesta de videos cortos en formato vertical. Instagram, y en particular TikTok, han causado un enorme alboroto en la industria. Pero YouTube, en su defensa, se ha recuperado rápido y con mucho éxito. A solo 18 meses después de su lanzamiento oficial, YouTube afirma que ya hay 1.5 mil millones de usuarios de la plataforma de Shorts, y aunque todavía no lo creo, 50 mil millones de vistas de Shorts al día. Si nos atenemos a esta cifra, eso sería el equivalente a que cada persona en el planeta hizo esto 8 veces al día. No, YouTube, no puedo creerte. Más allá de las estadísticas, los YouTube Shorts, en definitiva, llegaron para quedarse. Siguen presentando una fantástica oportunidad de crecimiento rápido y cuestionables oportunidades de ganar dinero. Al menos por ahora. ¿Quién sabe qué pueda pasar en el futuro? Pero creo que es justo decir que, en términos generales, para la mayoría de los creadores, YouTube tiende a ser más generoso con sus pagos a los creadores. Sé que habrá alguien molesto en los comentarios ahora mismo. Pero debajo de esta capa de crecimiento y de historias de éxito de creadores de YouTube Shorts, existe una lucha y un conflicto. La conclusión oficial, según YouTube, es que los creadores que publican Shorts y también videos de formato largo, tienen un mayor tiempo de reproducción y un mayor número de suscriptores que los que solo publican actualmente videos de formato largo. Y esto es muy cierto en el caso de estos creadores, cuyas vistas han aumentado drásticamente desde que se centraron en los YouTube Shorts. Y en la cima de la montaña de los YouTube Shorts, tenemos valores demenciales como los de la Pink Shirt Couple, que literalmente reunieron más de 9 millones y medio de seguidores gracias a los Shorts en tres meses. Pero, ¿qué hay de la otra cara de la experiencia cuando no seleccionamos especialmente los mejores ejemplos de creadores de YouTube Shorts? Estamos hablando de las grandes bases de YouTube. Las comunidades, Reddit, sí, las experiencias allí son un poco polarizadas. Uno de los mayores problemas que hemos visto hasta ahora, y espero que sea solo un error temporal, es que hay una cantidad considerable de quejas sobre gente que publica sus Shorts y literalmente reciben cero vistas. Y sin poder generar ningún tipo de interés, a pesar de que ya han subido videos en su público clave y tener tal vez unos cientos de suscriptores. Recuerda que cuando se trata de YouTube Shorts, los espectadores no suelen tener elección. No tienen un montón de títulos y miniaturas para elegir. El espectador entra en el feed de Shorts y YouTube le muestra lo que cree que puede querer ver a continuación. Pero si tus Shorts reciben literalmente cero vistas, significa que YouTube literalmente no le está dando a tus Shorts oportunidad. Sin embargo, hay una solución para esto, aunque es un poquito alocada. Si tu YouTube Shorts está atascado en una vista, aquí te dejo un pequeño truco. Lo que haré es republicar el clip en YouTube. Y ahora con el video con tan solo una vista, en realidad lo que haré es deslistarlo por ahora. Muy bien, ahora voy a hacer público el nuevo video y veamos qué sucede. Así que ha pasado un día y ya tenemos 176 vistas. Si YouTube funciona correctamente, eso no debería pasar, ¿cierto? Igual, si has tenido éxito haciéndolo, déjanos saber en los comentarios. Ahora, tenemos un fenómeno mucho más común, que son las olas de espectadores que hacen que el algoritmo de YouTube Shorts parezca algo básico y explotable. A veces parece que los Shorts pasan por dos ciclos. La primera ronda es en la que el algoritmo intenta averiguar la calidad del contenido para determinar si vale la pena impulsarlo y comprobar si podría hacerse viral. Si el público interactúa en un segundo ciclo, el video se difundirá a un público mucho más amplio, que podrá disfrutar del contenido. Hasta investigué una expresión para referirme a este extraño algoritmo, llamada Surgimiento Shorts. Luego me reté a mí mismo a decir eso 10 veces muy rápido y casi me rompí los dientes y la lengua. Y luego tenemos un problema creativo de la humanidad, la rebelión de los espectadores. Hay educadores en YouTube, como yo, que te dicen que explores YouTube Shorts, pero que estamos matando tu canal porque los espectadores odian que les empujen videos de Shorts por la garganta. Pero recuerda, el comunicado oficial que hizo YouTube, los creadores que publican contenidos de formato corto y largo, registran mejores resultados en sus contenidos de formato largo. Y para recalcar el éxito de los Shorts, de los 10 canales de YouTube más vistos en Estados Unidos, 8 son canales de Shorts, algunos de los cuales reciben 350 millones de vistas a la semana. A medida que profundizamos en esto, el mensaje se vuelve realmente confuso, ¿verdad? ¿Debo hacer YouTube Shorts o no? ¿Cómo afectará esto a mi canal? Y la razón por la que todavía nos preguntamos esto es porque el año pasado, YouTube admitió que realmente tenía un pequeño problema con YouTube Shorts y su algoritmo. Cuando el algoritmo ve a un espectador, dice, oh, mira, los últimos 200 videos que ha visto son todos de menos de un minuto. ¿Será que este espectador solo quiere ver videos de Shorts? Y así básicamente deja de recomendarle a ese espectador contenido de larga duración. El algoritmo no sabe cómo manejar los Shorts y tratarlos de la manera correcta, así que vamos a separar los historiales de reproducción. Así que cuando entres en la página principal de YouTube, no prestes atención a los Shorts que ves porque no querrás que el algoritmo se cree una idea errónea. Como parte de los problemas de crecimiento de Shorts, YouTube tuvo que emplear esta solución rápida el año pasado. Así que durante un tiempo, el éxito de tus Shorts no tenía ningún impacto en tu contenido de formato largo. Pero desde entonces, YouTube revirtió esa solución algorítmica ya que era temporal. Habiendo dicho esto, seguimos viendo constantemente ejemplos en los que la gente consigue toneladas de vistas en sus Shorts, y simplemente eso no se refleja en su contenido de formato largo en el mismo canal. Ahora, como anécdota, te daremos la experiencia de VidaIQ con los Shorts combinado con los videos largos. Hasta la fecha, no hemos tenido mucho éxito con los Shorts. Alrededor de 15 o 20 mil vistas por Short y luego tienden a caer. Nuestros videos largos tienen sistemáticamente más vistas que los cortos, lo cual me parece un poco extraño. Pero desde que empezamos a publicar 4 YouTube Shorts a la semana combinados con 2 o 3 videos de formato largo, el rendimiento de los videos de formato largo ha aumentado. ¿Nuestro contenido de larga duración funciona mejor porque publicamos Shorts? Lo dudo. Más bien creo que la calidad de los videos largos ha mejorado. Hablemos ahora de los dos mayores rivales del contenido de Shorts, una plataforma que tal vez ni siquiera exista dentro de 12 meses. ¿Por qué algunos creadores ven una gran tonelada de vistas en TikTok con exactamente el mismo contenido que suben a YouTube Shorts pero con un rendimiento nulo? Hasta nos ha pasado con uno de nuestros colegas aquí en VidaIQ. Cientos de miles de vistas en TikTok e Instagram y en comparación casi nada en Shorts. Pues la respuesta es sencilla. Los algoritmos son diferentes. Los hábitos de visualización de los espectadores en ambas plataformas son muy diferentes, lo que significa que los motores de búsqueda detrás de esas plataformas son muy diferentes. Y YouTube Shorts es solo otra de esas plataformas. Pero aquí es donde YouTube muestra una diferencia potencialmente ventajosa incluso para el formato de los Shorts. YouTube sigue siendo el segundo motor de búsqueda más grande en Internet. Y creo que están tratando de incorporar un buscador dentro de YouTube Shorts. Nosotros ya lo experimentamos. Algunos de nuestros YouTube Shorts reciben tráfico de las búsquedas. Así que si tu canal es de educación, slash tutoriales, slash canal de soluciones, aún hay esperanza para ti cuando se trata de Shorts. Oye, lo sabemos. Las historias de éxito que YouTube muestra en los medios de comunicación sugieren que es increíblemente fácil tener éxito con los Shorts. Pero no. Sí son más rápidos de hacer, pero no significa que sean más sencillos. Los Shorts requieren una disciplina creativa totalmente diferente. Hasta nosotros luchamos con los Shorts ahora mismo, pero estamos decididos a seguir trabajando para que sean un éxito para tu educación en YouTube. Y si estás completamente perdido y necesitas una guía completa para principiantes para hacer YouTube Shorts, es posible que desees empezar por aquí. ¡Suscríbete al canal!